Hemos recibido la propuesta y vamos a hacer sede en octubre del 23 al 26 de los Juegos Regionales Universitarios, que la verdad que la universidad que tenga la posibilidad de albergar a tantos estudiantes de distintas partes del país, que vengan a disfrutar una semana a nuestra ciudad y a nuestra universidad, la verdad que estamos muy contentos y también con mucho compromiso porque es un evento muy grande y en el cual, bueno, la verdad que tenemos todas las expectativas para realizar esos Juegos con mucho éxito. ¿Y en esta etapa regional qué provincias van a estar participando? Viene Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, es la región centro que va a estar, que es una de las más importantes a nivel de convocatoria y a nivel de competitividad también. De alrededor de nueve universidades nacionales y también institutos públicos y privados pueden participar en esta instancia regional. Así que esperamos alrededor de 1.500 alumnos en esa época para llevar adelante esas Olimpíadas. La verdad que es como un premio. Yo viajé la semana pasada a Buenos Aires, donde nos reunimos con el Comité Técnico del Deporte Universitario, con las nuevas autoridades del CIN, que van a trabajar en el deporte. Así que, bueno, es como un premio al venir participando en todos los eventos, tener mucha cantidad de chicos que cada vez se incorporan más a estas actividades. Así que, sí, la verdad que muy contentos y para la universidad va a ser algo que va a marcar porque no se habían hecho nunca en nuestra universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!